Estamos con Mónica Pereira, quien se llegó hasta el canal. Primero, bueno, para aclarar un tema, te vemos realmente sacada mal. Buen día, ¿cómo estás? Sí, no, no estoy para nada bien. Ayer tuvimos un día muy feo, que no deseo que nadie lo viva. Así que, bueno, sí, estoy acá para contar lo que pasó y, bueno, hacer algunas aclaraciones. Bueno, contame a ver cómo fue, porque la gente, o sea, en el común de la gente, siempre primero se piensa mal. Sí, en realidad la aclaración más que nada es para, por falsos comentarios que salieron en medios, en redes. Y más que nada para contar claramente lo que pasó, porque fue una cosa que nos tomó de sorpresa a todos. O sea, nosotros en mi casa vivimos cuatro personas, soy yo y mis hijos, o mis hijos y yo. Y nos despertamos ayer a las 7 de la mañana con los golpes de la Policía Federal. En la puerta, gritando policía. Nosotros estábamos recién activando en la casa para comenzar nuestro día laboral. Y, bueno, abrimos la puerta y entraron nueve efectivos de la Policía Federal, con sus chalecos, con toda la ropa, bueno, y con las armas, apuntando. La primera persona que entró, que iba con una cámara acá y apuntándonos, se desplegaron en la casa y yo sin entender, ninguno entendíamos nada que pasaba. De hecho pensábamos que se habían equivocado de domicilio, yo pensé eso. Y bueno, hasta que después vino un efectivo y leyó la denuncia que había. Y la denuncia es por supuestas amenazas de un NN, que el NN sería uno de mis hijos, que tiene 16 años, a la señora Gabriela Cerruti, que es la vocera presidencial. Ajena a todo lo que estaba pasando, todos de la casa, bueno, ahí pregunté a mi hijo y mi hijo me comentó que él había hecho comentarios, que nunca habían sido amenazas, pero que sí había hecho comentarios con... ¿Esto es la publicación abierta? ¿Es Facebook? Sí, sí, creo que él pudo comunicarse con ella directamente. Entonces ahí fueron los entredichos. Pero mi hijo tiene 16 años, va a la escuela San Martín, estudia, hace deporte, tiene amigos, es un chico completamente normal. Los efectivos entraron a mi casa buscando no sé qué, porque realmente revisaron todo. No sé qué buscaban, porque yo le digo, acá no hay armas, no hay drogas, no hay nada que puedan encontrar que yo pueda estar. Es más, estaba tranquila por mí que dieran vuelta a la casa. Pero bueno, la situación fue muy violenta para nosotros. Nos dejó devastados, por supuesto. No entendíamos el origen, porque, o sea, si hubo una agresión, que seguramente la hubo, porque conversé con mi hijo que tiene 16 y no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo, yo creo que lo que pasó fue desmedido de parte de la policía. Esta gente se vino de Buenos Aires, de la capital, de la capital a hacer un allanamiento a una persona que ya... Nosotros no somos delincuentes, somos gente común, que estamos trabajando, y bueno, y pasó, estuvieron hasta las 10 y media de la mañana en mi casa. No se llevaron a nadie aprendido, como dijeron, no hubo nadie detenido. Sí se llevaron absolutamente todos los dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, nos dejaron sin ningún tipo de... ¿Elementos de prueba? El problema que realmente yo no entendía por qué, porque de mi computadora no salió nada, él sí lo ha hecho mi hijo, y lo que ha hecho ha sido de su celular. De hecho, no me dejaron la computadora ni nada, porque yo necesito trabajar con eso, y bueno, no sé cuánto tiempo me puedo llevar a recuperarla. Y bueno, la realidad es eso, es todo lo que pasó. Para nosotros fue un shock. Mi hijo en ese momento también estaba en shock, porque nunca me dio, y pensó que lo que había hecho iba a tener estas consecuencias. Estuvo paralizado, pálido y mudo durante 4 horas, 5, hasta que después pudo contar. ¿El shock lo que se hizo tremendo? Tremendo y para toda la familia, porque acá hay varios mensajes para dar, si me permitís. Primero a los jóvenes que no, por favor, tengan cuidado con lo que escriben, con lo que ponen en las redes, mucho cuidado con lo que están haciendo, las palabras no son inocentes, y mucha gente lo toma con malicia, aunque ustedes no lo hagan desde, digamos, el punto, hasta la misma expresión que mi hijo, me asegura que nunca la dijo, pero hasta una expresión de decir a alguien te voy a matar, puede ser tomada de la peor manera y puede provocar este tipo de consecuencias. Entonces, mucho cuidado con las redes, mucho cuidado con lo que ponen, cuidado con aquella actividad política que está exacerbando a los jóvenes y llevándolos a lo mejor a que saquen, no sé, esa rebeldía, esa furia, eso que tienen dentro, mucho cuidado, por favor. La sociedad de por sí está nerviosa por un montón de temas y problemas. Y otra cosa que ayer me llamó y me angustió muchísimo, es que estaban dentro de mi casa 9 efectivos policiales, más 2 personas, lamentablemente, que les pido perdón, que las tomaron de testigos, que perdieron su día laboral. Pero 9 efectivos policiales en la casa de una persona que no tiene nada para esconder, mientras que hay delincuentes, narcotraficantes, verdaderos asesinos, con todo prontuario, chicos que se saben dónde viven y que están libres y después dicen que no hay efectivos y después dicen que no hay recursos. De hecho, se los manifesté a ellos, les digo, esto que están haciendo es excesivo, es excesivo, aparte yo nunca recibí ninguna notificación de nada, nunca de nada, fue todo muy repentino, sí, tal cual, de buenas a primero nos despertamos con esta. Entonces, ¿qué están queriendo hacer? ¿Cuál es el mensaje? ¿De dónde viene el mensaje? ¿Realmente cuál es la línea que baja de esto? Muy llamativo también fue que al momento que estaban haciendo eso en mi casa, allá en las redes, en algún medio local, ya tenían información de que estaba sucediendo esto, que venía de nivel nacional, y esto no tiene nada que ver con lo local, y que lo publicaron y aparte con una mentira de que habían aprendido a una persona. Entonces, es muy llamativo todo esto. ¿Por qué lado viene? ¿Qué mensaje están queriendo dar? ¿No se puede hablar? ¿Hay libertad de expresión? Yo no digo la agresión, estoy con todas mis fuerzas en contra de la agresión, de dirigirnos mal hacia las personas, pero ¿se puede hablar o no se puede hablar? ¿Aparentemente no? Aparentemente no, yo lo que sé es que nosotros podemos dormir tranquilos, yo hablé, obviamente, esto es una conversación familiar después que tuvimos, porque en mi casa yo lucho por los valores, por el trabajo, por el respeto, por la educación, eso es lo que vengo dando como mensaje dentro de mi actividad política y fuera también. Entonces, esto fue una sorpresa enorme que nos gustaría que nadie vuelva a pasar. ¿Tu hijo está militando en algún partido? Mi hijo hace un tiempo que está militando en el partido de mi ley. Yo creo que por ese lado no voy a decir que viene completamente de ahí, porque mi hijo, por supuesto, otra vez, tiene que asumir su responsabilidad y pagar las consecuencias de lo que hizo, de las palabras que ha dicho, porque realmente no lo sé claramente. ¿La ultradocación no tiene? No, no, a este nivel no sirve con la ultradocación. Sí la va a hacer, porque creo que esto puede ser un buen ejemplo de lo que no hay que hacer y se lo pedí que lo hiciera en la escuela, en el lugar donde concurre, que es la escuela San Martín, porque me parece que hablaría mucho de él, del mensaje y que entendió lo que pasó. Pero yo creo que no solamente del partido de mi ley, de todos lados, hoy en este momento hay mucha, la sociedad está efervecida con todas las problemáticas que tienen los jóvenes, están muy queriendo hacer una épica con esto de militar políticamente con mi ley. Mi ley da un mensaje agresivo con sus palabras, con esta, como era la que tiene este elemento, como es la sierra, esta sierra, todo esto es muy agresivo lo que da. Entonces, por ese lado no es el tema. Y se está dirigiendo a una juventud, a una adolescencia, que otra vez, en esa etapa muchas veces es difícil comprender los alcances de las acciones. Así que bueno, hay que bajar ese nivel de agresividad, igualmente a través del mensaje, qué nos están queriendo decir y por qué nos están ocupando realmente de las cosas que se tienen que ocupar, de los delitos reales, de las personas que tienen que estar presas, del narcotráfico, de las cosas que tienen que estar realmente la policía y no los efectivos en la casa de una persona que no tenemos nada que esconder. Pero, ¿cómo se puede analizar esto? La rebeldía de los 16, 17, 18, ¿tampoco se puede expresar entonces? Yo creo que sí se puede expresar, siempre en el ámbito de respeto, porque una de las cosas que hablé con mi hijo, le digo, ustedes están en una temprana edad, pero pueden informarse y después debatan con fundamentos, debatan con palabras, nunca con agresividad, o sea, no digan cosas primero que no falten a la verdad nunca y también con fundamentos, sí lo pueden decir. Acá no sé a qué nivel ha sido y no sé, por eso tenemos que ver bien la causa, porque yo no tengo nada más que el título, no sé qué hay dentro, no sé qué dijeron ni qué pusieron y lamentablemente todo esto encima se dirime en capital. Para mí es algo totalmente complejo para mí, pero el tema es que quiero ver realmente qué toman ellos como amenaza, porque realmente, los dichos han sido amedrentadores, o qué palabras ha puesto, qué poder de daño puede tener un chico que lo más peligroso que tenemos en casa es un cuchillo de la cocina, pero es más, voy, las palabras, realmente, yo creo, le pregunté al policía, es la única amenaza que recibe esta mujer si mi hijo la amenazó, es la única que recibe, entonces me dijo, no, le caen millones, entonces digo, ¿y esto? ¿Cuál es la línea? ¿Qué hay detrás? ¿Es solamente esto? ¿Es algo político? ¿Por dónde viene? Las preguntas son esas. Y lo que más me angustia es esto, pierden el tiempo con nosotros y todavía los delincuentes están afuera. Así estamos, esta es la realidad de nuestra Argentina. Bueno, gracias por venir, por aclarar el tema y espero que sea nada más que un mal momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y el mensaje otra vez a los adolescentes, a los jóvenes, por favor, cuidado con lo que escriben en las redes, cuidado con expresarse siempre con respeto, con fundamentos, el respeto, la educación ante todo. Ese es el mensaje principal para los jóvenes y después para la sociedad, bajemos el nivel de agresividad, necesitamos una sociedad más tranquila y dentro de los parámetros constitucionales siempre. Gracias.